Amigos, estamos aquí en la plaza Tepeyac y vamos directamente a lo que es, en esta ocasión, visitar el Acuario Hichín, un acuario relativamente nuevo aquí en la Ciudad de México. El costo general es de $359 pesos por persona. Lo primero que tienes que saber es que hay dos filas muy, muy largas. Una es para pedir los boletos y la otra es para el acceso. Y al llegar y formarte en la fila, tienes que escanear un código de barras en donde llenas un formulario básico de tus datos personales y de ser el caso de tus acompañantes también. Y lo primero que nos recibe al entrar al Acuario es una piscina muy grande, donde hay especies de gran tamaño, como tiburones, mantarrayas y otras. El agua es muy cristalina, color coral. De verdad, muy similar a las aguas del mar. En Aguario Hichín significa pescado. Algo que me agrada mucho es que en este lugar hay juegos de interacción para toda la familia, usando como recurso las tecnologías modernas, donde puedes abrir con tus propias manos sobre la arena caminos para que el agua pueda abrirse el paso y los hologramas representadas por esas especies puedan fluir libremente. También hay una representación terrestre, pero con hormigas y mariposas. Y aunque la entrada es un poco costosa, esto no incluye los alimentos ni tampoco la interacción con las especies que quieras hacer dentro del lugar. Si en tu caso quieres interactuar directamente con los animales o las especies que están ahí, deberás de pagar un total de $150 pesos por persona y cada vez que lo quieras hacer. También hay mamíferos, como los lemuros que podemos ver. Y aquí, al igual que en Chapultepec, hay un área dedicada para los anfibios. Y en este caso es el ajolote mexicano. Como bien saben, un animal endémico del país. Pues amigos, ya estando aquí, pues vamos a subirnos a los puentes colgantes para ver si se siente el vértigo. He de confesar que a las alturas siempre han sido un reto que tengo que superar. Y bueno, les menciono que estos ya vienen incluidos en el precio de la entrada. Y aquí hay una resueladilla. Para pequeños y grandes, que van desde el primer piso hacia la planta baja, como pueden observar. Y les comento, chicos, al entrar a la cuadra me pusieron una pulsera, pero a todos se las ponen de diferente color. Esto para controlar lo que es el horario. Y ya que nos dan aproximadamente 5 horas para estar aquí. A mí hoy me tocó el color morado. Y bueno, tiene una estancia de las 13 horas hasta las 18 horas como vigencia. Y después de eso, pues supongo que te pueden decir que te retires. Como se te darán cuenta, hay mucha gente. También hay accesos subterráneos a un lado de las piscinas. Por si gustan ver de diferente ángulo a las especies. Y los pinguinos son sus aves chicos. Y se ve que están acostumbrados al contacto con la gente. También incluye un área al aire libre, donde hay tortugas, algunas aves, capiebaras, flamencos y algunos animales de granja. Aquí hay una tortuga gigante. Pueden ver mi mano y vean el tamaño de la tortuga. Son animales que están acostumbrados a la interacción de la gente. Ok chicos, y vemos aquí que es un área familiar para que los niños se despejen con los juegos interactivos que hay. Hay redes, resbaladillas, igualmente hay cocodrilos para poder tomar fotos. Son cocodrilos en forma de juguete muy llamativos para los niños. Y para aquellos más atrevidos, el rappel. Son cocodrilos en forma de juguete muy llamada. Son cocodrilos en forma de juguete muy llamada. Ok chicos, y seguimos recorriendo el acuario. Realmente es muy grande. Ahorita estamos en un área de reptiles, donde hay cocodrilos. Y también víboras, grandes víboras como la pitón. Y también podemos observar que aquí tenemos un ambiente adecuado para estas especies. Realmente se han esforzado demasiado para poder conservar el acuario en óptimas condiciones. Como se podrán dar cuenta, el acuario cuenta con juegos interactivos y digitales para toda la familia. Algo importante que se me está pasando comentarles es que el acuario cuenta con planta baja. Planta baja, el primer piso, son de exposición. Y el segundo piso se foca básicamente a lo que es un área más interactiva, juegos de obstáculos, áreas recreativas y espacios públicos donde puedes comer. Y en un momento pues llegamos para allá para poder mostrárselos. Y chicos, llegamos justo al tiempo para el show. Aquí vemos que les están modos de comer a las mantarrayas. No permiten tocarlas. Igualmente, como les comenté hace un rato, esto tiene un costo. 150 pesos la interacción directa con estas especies. Ok muchachos, y vamos a entrar a lo que yo creo que es la atracción principal del acuario, que es este túnel que estamos viendo. Realmente es fantástico. Te sientes como en otro mundo. La experiencia dentro de este túnel, y ver los animales acuáticos, el agua, color turquesa, las mantarrayas, los tiburones, las especies, peces tan grandes. Es como si estuvieses en el mar. Es algo espectacular. Es algo que vale la pena. Y esto creo que es una de las atracciones principales, y por lo que la mayoría de las personas vienen a visitarlo. Y puedo decir con certeza que es, muy seguramente, un acuario de primer mundo. Y además, el más grande de América Latina. Orgullosamente mexicano. Algo que llama mucho mi atención, es la iluminación. De verdad es muy colorido, colores fluorescentes, que van muy bien con el lugar. Y mide más de 30 mil metros cuadrados. Cuenta con tres niveles, y resguarda más de 300 especies. Por lo que se convierte, en el de mayores dimensiones. De toda la región de América. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. Y saliendo del recorrido de la planta alta, hay juegos y restaurantes de comida rápida. Y vamos de salida, y nos encontramos por una tienda de souvenirs. Para quien guste llevar algo de aquí, donde hay peluches, playeras, cilindros, libros. Bueno amigos, y yo por esta vista me despido aquí. Y espero les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.